¿Cómo? No sé qué dice Hacerco entrarme a justo la cruzada Y este brillante enviado Homenaje a la gran Sara Murillo Claro que sí Lo siento, me equivoco Gambía, por favor No hay nadie, tío ¿Puede que no existe, eh? ¿Para qué venimos al teatro? Piluca, ¿para qué venimos al teatro? Arrimos, claro que sí Pero tú no eres Piluca